De momento no tenemos ningún riesgo, la SILA, la ciudad de límite de aguas y con agua hemos estado en contacto con ellos. Hay una creciente a la altura de Laredo, esto es derivado de las lluvias que han tenido en la misma ciudad de Laredo y río arriba en el estado de Coahuila también tuvieron lluvias fuertes por las cuales el desagüe se vino por el río Bravo y ha traído una creciente. Sin embargo para nuestra ciudad ahorita no presentamos riesgo, recordemos que tenemos dos presas entre Laredo y Matamoros con las cuales tienen suficiente capacidad para contactar agua, entonces esta mucha desagüe de la creciente se va almacenar en estas presas. ¿La recomendación para los que habitan sobre casi las márgenes del río? Bueno ahí es principalmente estar pendiente de los mensajes que emite la Protección Civil, lo mismo la Producción Nacional de Aguas y nosotros estamos monitoreando constantemente en comunicación directa con las independencias para saber qué tanto va a ser la creciente que vamos a obtener, lo mismo con la conjuntura de aguas y bueno ya les comunicaremos en este momento también a estas personas para en caso que hay necesidad pues de evaluar. Y bueno en el momento ahorita no hay ningún riesgo, no hay ninguna creciente grande y siempre que son esas crecientes la mayoría de las veces son controladas y se hace de acuerdo a la capacidad que pueda tener.